Sin límite Baby tu estás dura Sé si te ves con ropita o sin nada Baby tienes el poder del encanto Llámame que estoy dispuesto Volvámoslo complicita Relax, relax Voy a todo fuego De mi tete Y te hago de todo Tu cuerpo, mi cuerpo está envuelto Todo para el sexo De mi tete Y te hago de todo Tu cuerpo, mi cuerpo está envuelto Todo para el sexo Baby tu me tientas de vuelta a mi cabeza Eres de la realeza sin ser una princesa Baby tu estás dura a pesar de toda tu delicadeza Mi cama a ti te extraña esperando Esperando en momentos, los dos ardiendo en calor Ahí somos uno Yo sé que varios a ti te quieren entrar Pero al final terminas en mi cama Te prendo en llamas Sé que tú me amas Baby tete Baby tete Y te hago de todo Tu cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo está envuelto Todo para el sexo Baby tienes la fama de hacerte la santa Y te encanta lo sucio Ya deja la drama si a ti te gusta como soy Por mis razones Soy el rey de tus emociones Como de tus adiciones Te alocas por mis millones Y también por mis canciones Por mi estilo lírico Por mi estilo lírico, rítmico, místico Como también lo romántico Te volviste en mi adición Es tan dura la tentación A pesar que siempre fantaseamos Terminamos haciendo lo mismo Porque ambos nos hacemos falta De mi tete Y te hago de todo Tu cuerpo, mi cuerpo está envuelto Todo para el sexo De mi tete Tu cuerpo, mi cuerpo está envuelto Todo para el sexo De la vivera Hay holandés Pelea seca Como de ley tinta Dingue we